Aquí vamos con el móvil, adelante, dale. Bien, primero un pedido solidario, avísale a los comerciantes allá de la 9 de julio que cierren la puerta, por favor, porque está esperando un viento por acá. Tenemos una corriente, no polar, no sé, es de Antártica, está desde el centro de la Antártida viene el vientito directamente allí a Córdoba. Disfrútenla porque son las últimas. No se haga problema que la estamos disfrutando aquí con Rubén Milanesio, que es del sindicato que nuclea los vigiladores privados, el Subico. Bueno, que están, no sé si preocupados porque en las últimas horas se supo que la Cámara de Propiedad Horizontal está estudiando, quieren proponer una especie de, a ver, un doble objetivo. Bajar los costos porque gran parte de las expensas, el 20% de las expensas se va en el sueldo, claro, se va en vigilancia. Y finalmente, bueno, tratar de mejorar un poquito la seguridad. Entonces lo pensaron, eliminamos al vigilador y ponemos adicionales en algunas cuadras, sobre todo en Nueva Córdoba, donde la concentración es aún mayor. Bueno, ¿cómo los toca esto? ¿Están en alerta? ¿Los preocupa por el momento? Sí, bueno, es una decisión que aparentemente tomaría esta Cámara. Que, bueno, desde el punto de vista del sindicato, indudablemente hay un importante número de vigiladores. ¿Cuántos son en Córdoba, aproximadamente? No sabría decirte exactamente qué cantidad de vigiladores están en edificios, pero es un número menor en relación al total de vigiladores que hay en Córdoba. Porque en general los edificios tienen o un vigilador únicamente durante la noche, normalmente los fines de semana, pero no son todos los edificios y no es durante todo el día. Es decir, que no es un número importante, pero indudablemente es un tema que lo tendremos que evaluar por los trabajadores que eventualmente puedan quedar sin su objetivo. Si bien las empresas tienen objetivos como para reubicarlos porque no es un número importante. Pero bueno, como decía, esta es una decisión de la Cámara que en la Cuerza... Pero a ver, Joaquín, la idea es que le sale más barato pagar un adicional que pagar un vigilante. No, lo que pasa es que el edificio no pagaría un adicional, sino que en Nueva Córdoba, donde hay 10 edificios, reforzarían mediante los adicionales... Ah, entre los 10 edificios pagarían un adicional. Claro, este es un ejemplo. Eliminamos, no lo decimos en esos términos. Bueno, prescindimos de los vigiladores privados y contratamos 3 adicionales o 4 adicionales. La pregunta es, ¿es realmente así? ¿Incide tanto en el costo de las expensas el sueldo del vigilador? Bueno, desde nuestra entidad se ha venido trabajando realmente el salario del vigilador, es un salario que estaba muy deprimido. Desde el año 2001, 2002, cuando se reabrieron las paritarias, un poquito más, 2004, se reabrieron las paritarias desde la entidad sindical, se ha venido trabajando para dignificar ese salario del trabajador de vigilancia que estaba muy deprimido. ¿Hoy de cuánto es? Hoy ese salario, a partir de julio del 2011, es de 3.450 pesos, y en el mes de octubre se va a ir a 3.600 pesos. ¿Y por qué dijo ayer un señor que vino de la Cámara de... De la propiedad de la Cámara de... Dijo que son 6.000 pesos por vigilador, le sale un vigilador a un edificio. ¿Cuál será con las cargas sociales? Claro, lo que pasa es que yo le estoy hablando del salario que cobra el vigilador. Más las cargas sociales... La empresa que brinde ese servicio tiene una serie de costos, o sea, el vigilador hay que vestir. Hay que vestirlo, hay que proveerle medio de comunicación, hay que prorratear a Guinaldo, ART, costos de expensas, costos de seguros. Bueno, hay un montón de cargas que lleva ese salario, más la ganancia de la empresa que indudablemente... Está cargada la ganancia de la empresa. Indudablemente puede ser que el valor... Hoy están cobrando una empresa aproximadamente 30 pesos y un poco más también, más IVA la hora del servicio de un trabajador. ¿Los consorcios contratan directamente los servicios del vigilador o contratan una empresa que a su vez tiene vigiladores? Esto también es para quizás llevarle tranquilidad a los trabajadores, porque recién decías que pueden ser reubicados. ¿Por qué es así? ¿Qué funciona? ¿Con una empresa que brinda el servicio de vigilancia? Sí, exacto. Son empresas de seguridad que brindan el servicio de vigilancia. O sea, los consorcios los tienen tercerizados de ese servicio. Si bien hay algunos, pero en general son los menos los consorcios que contratan su propio trabajador de vigilancia, pero son en menor medida porque indudablemente eso después lleva a inconvenientes que si ese trabajador se enferma en las vacaciones, no tienen cómo reemplazarlo. En cambio, a través de una empresa de seguridad, la empresa le garantiza que si no va ese trabajador, van a tener otro trabajador que va a estar viendo el servicio y tienen garantizada la prestación todo el tiempo que está contratado. Bien, digamos, en este sentido no tendrían que preocuparse demasiado los muchachos que están trabajando en los edificios, por lo menos como para llevar un poquito de tranquilidad. Si bien esto es apenas una idea, un proyecto, se está avanzando en eso, pero bueno, no está definido ni es para el corto plazo. No, indudablemente. De todas formas, bueno, nosotros estamos en alerta a ver en qué medida continúa esto para evaluar con las empresas que tienen estos servicios para que se reubiquen esos trabajadores e indudablemente no queden en la calle. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. No, gracias a ustedes.